Ella es de La Banda Él es de Nueva York Ella baila en tropicana Él le gusta el rock Ella vende besos en un mordel Mientras él se gradúa en los cielos Ella es de Dios parxista Él es republicano Ella quiere ser artista Él odia a los cubanos Él cree en la estafa de la libertad Ella es la vieja barca de la dulce de la Él ha comido hamburguesas Ella amorosa un cristiano Él es champán con sus fresas Ella un mojito cubano Ella te puede quitar a Yucatán Tiene vacaciones al mismo lugar Un latas a los pies El ritmo como el sol Ella no habla inglés Y el menos español Entra a tomar un trago sin sospechar Que va a encontrar el amor En cualquier lugar En cualquier lugar Los que las ideologías Dividen a la onda El amor con sus hilos Lo suena en su nombre Ella mueve su cintura Ella mueve su cintura Al ritmo de un cantán Y él se va divorciando Del Diosán Él se refugia en su piel La quiere para él Ella se va olvidando Y él se va olvidando De Fidel Que está bien Levin y Lincón Del amor Que está bien Fidel y Clinton Del amor Ella te siente en su mesa Él tiembla de la emoción Ella se llama Teresa Y él se llama Dios Ella dice hola chico Él contesta que lo Ella no le para Él le pico Él dice speak alone Él se graduó su bandera Que yo olvido los conflictos Él encontró la manera De que el amor Salga y invito La tomó Del amado Y se la llevó El yanqui de la cubana Se enamoró Lo que es la ideología Si piden al hombre El amor con sus siglos Los une Su nombre Ella mueve su cintura Al ritmo de un cantar Él se va divorciando Del Diosán Él se refugia en su piel La quiere para él Él se va olvidando El fidel Que saben Lenin y Lincón Del amor Que saben Fidel y Lincón Del amor Ahora viven en París Buscaron tierra neutral Y ya logró ser actriz Él es un tipo normal Caminando en la mano Calle Campos Elicio Como quien se borra Del planeta Y sus vicios individuals thankful Hola Grupo Gracias.